Empezar con el chilito. ¿Cuánto chilito le he hecho? Yo diría unos dos, será, Mami? Echarle una... Mayoneza. Unas dos cucharadas. Capsule. Capsule queda muy bien porque para las banderillas... El batido de los huevos. Echarle los huevos. ¿Cuántos huevos fueron? Fueron cuatro. Cuatro. Fueron las tres cucharadas de mantequilla. Agua mineral para que salgan esponjaditas. Ahora sí, agua. Sí tiene que quedar. Vamos a meter el palito por aquí. Vamos a embarrarla acá. Ah, vamos a ver la consistencia, cómo quedó. No escurre nada, Ira. Ahí está, Ira. Ahí está, Ira. ¡Wow! Ahora le puse quesito. Vamos a ver cómo nos sale. ¡Ja, on! Vamos a ver, a ver. Vamos a ver aquí. Vamos a meter esto. Mira, ¿alcanzará? Sí, mira. ¿Qué creen? Quedó lista. Miren cómo quedó. ¡Qué rico! Vamos a hacer la probadita. Ahora no te voy a decir que tú pruébes, eh. ¡Ah, chale, Mami! ¡Ah! Mira. ¡Uy! ¡No, qué rico! ¡Mmm!